¿Cómo viste las elecciones de ayer? Más o menos. Para mí con que gane el intendente otra vez ya está. Más o menos. Yo soy simpatizante de mi ley y no estoy de acuerdo con los resultados. Sí, me esperaba otra cosa. Bastante asombrada. Hay que entender a la gente, la gente votó. No estoy de acuerdo. Igualmente yo me esperaba algo así. Es como que la gente que votó a mi ley se pasó a masa. Elijamos a los que elijamos, siento que vamos a estar mal igual, así que mi sentimiento con respecto a estas elecciones es pesimista, porque se va a ir a la mierda del país. El país sigue, nosotros tenemos que seguir trabajando, los que tenemos trabajo, gracias a Dios. Y que gane lo mejor ahora, porque ahora está jodido. Entre más y mi ley, ¿a quién votarías? Ay. Creo que mi voto, anularía mi voto, la verdad. No, 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 la verdad que no. Sí, masa. Creo que mi ley podría ser un buen candidato como presidente. Yo realmente tiraría más por mi ley. Para dolarizar el país y algunas cosas más. Vemos que el peso hoy en día no vale nada, tristemente. No, mi candidato era Burry, igual. ¿Y ahora? Y ahora no sé, por eso, creo que nadie. No sé cuál de los dos es mejor. Si seguís con uno malo o traés a otro igual. Tengo un momento, pero estoy nerviosa igual. Estoy como media preocupada por la situación del país. Si tiene tantas propuestas, ¿por qué no la hicieron antes de que llegáramos a una situación tan drástica? Que sea lo mejor para la gente, que es lo que necesitamos. Que sigamos teniendo trabajo. Por favor.